3. El excuñado de la Soberana ha compartido un contundente descargo por las repercusiones de sus testimonios. Desde hace meses que la reina Leticia se encuentra en medio de rumores y especulaciones de una supuesta crisis matrimonial con el rey Felipe debido a los testimonios compartidos por su excuñado, Jaime del Burgo, quien aseguró que mantuvo un romance con la Soberana mientras estaba en pareja con el hijo de los reyes Juan Carlos I y Doña Sofía. Ahora, el ex de Telma Ortiz se ha despachado contra la prensa por medio de una contundente sentencia. Hay un medio que repugna especialmente. Sí, el país también, pero me refiero a el nacional, del que desconocía su existencia hasta hace unos días, comenzó su escrito Jaime del Burgo en su cuenta de Instagram. Allí, el excuñado de Leticia compartió la portada del citado medio en la que lo mencionan. No doy crédito a sus titulares, habría que inventar una palabra que fuera más allá de los significados de injuria o calumnia para definirlos, añadió en su descargo. En su defensa, Jaime del Burgo asegura que estos acento periodistas carcomidos por la la frustración, de espíritu deleznable, le atribuyen afirmaciones sobre Leticia que jamás ha dicho. Una cosa es que la prensa subvencionada guarde silencio sobre una acusación tan grave por mí sobre cómo Juan Carlos va a ser el primer monarca en la historia de las monarquías que haya huido de su patria para no tributar su herencia. Pero lo de el nacional sería cómico de no resultar vomitivo, sentenció el ex marido de Telma Ortiz. Además, el excuñado de la reina Leticia se disculpó por su desahogo, pero que no puede lidiar contra los nacionalismos, sean del signo que sean. Ojalá los autores de esas difamaciones sean gente próxima a la jubilación. Me afectaría en el alma saber que fuera. Me afectaría en el alma saber que fuera. Me afectaría en el alma saber que fuera. Me afectaría en el alma saber que fuera.